Un elemento muy importante que tienes que averiguar al inicio del desarrollo son los recursos de los que dispones. Cuando el cliente te contacta y te solicita la página web, debes saber qué información ya tienes de antemano, es decir, qué fotografías ya cuentas con ellas, porque el cliente quiere que tú las incluyas, qué fuentes él tiene, quizás tenga una fuente personalizada, que sea con la que ha dado la identidad a su negocio y quiere que esa fuente sea la que utilices en tu página web, o si por ejemplo tiene una base de datos con usuarios, con direcciones de email y quiere que esa base de datos, ese listado esté en tu página web, pues te lo tiene que dar, o si por ejemplo es una inmobiliaria y tiene datos de todas las casas, y tiene fotos de todas las casas y quiere que esos terrenos que estaban en la página web te tiene que proveer todos esos archivos y ficheros, eso es muy importante. cuando iniciamos el proyecto de construcción de la web, qué archivos, qué recursos tenemos ya, porque eso quizás te va a ahorrar a ti mucho trabajo, si por ejemplo la página es para un fotógrafo, pues es muy fácil que el fotógrafo quiera darte él todas las imágenes, porque quiera de esa forma garantizar que su imagen como fotógrafo, su proyección, su reputación va a ser buena, porque no quiere que haya cualquier foto en la página que sea de otro, porque no se fía, o porque quiere que todo sea íntegramente suyo, entonces a ti te va a ahorrar mucho trabajo de búsqueda de imágenes, pero eso tienes que saberlo al inicio, no puedes comenzar a hacer la página y después que te digan, hey, oye, por qué has puesto esta letra, yo quería que pusieras la mía, ya, pero es que tú ni siquiera me dijiste que tienes una fuente propia, o tú no me dijiste que hayas esta fotografía para la cabecera, así que eso tienes que saberlo al principio, además eso también te ayudará a ti a calcular cuanto más o menos puedes tardar en hacer la página, porque si es una base de datos muy extensa, como te decía de una inmobiliaria, de ingresar esos datos, puede ser complicado, si no los tienen en algún fichero bien organizado, con un mismo patrón, que puedas hacer un código para volcar de un lado a otro, si lo tienen así de cualquier forma que es lo más seguro, ingresar esos datos puede complicar mucho, esto tiene mucho que ver con el siguiente elemento, que vamos a ver en el próximo vídeo, el timeline, los plazos que debes conseguir.